Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre me encuentro muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes y muy agradecida de que me puedan estar viendo desde sus casas, trabajos, donde quiera que se encuentren. Hoy hablaremos de un caso que involucra a dos países vecinos, Guatemala y El Salvador. Vamos a ver todos los detalles. Pamela Michelle Burgos Valencia es una joven salvadoreña nacida en el año de 1993. Se sabe que su familia está compuesta por sus padres y su hermano menor, pero el nombre de la única persona que se ha llegado a saber es el de su madre, el cual es Julia. Ella describe a su hija como una persona muy talentosa y llena de sueños y además muy emprendedora. Este espíritu de emprendedora fue el que la llevó a buscar nuevos horizontes y para eso decidió mudarse a Guatemala. Ella quería ser chef y se inscribió en una escuela de alta cocina de la zona 4 capitalina de la ciudad de Guatemala. Allí ella se mudaría para poder tener unos muy buenos estudios en el área y luego buscar más oportunidades a nivel internacional. Pamela se muda cuando tenía poco menos de 20 años y comienza a estudiar en el lugar. En Guatemala la suerte le sonríe a la joven, era la mejor en su clase y además estaba consiguiendo varios trabajos relacionados a su profesión. A pesar de que pasaba todo el tiempo ocupada entre clases, trabajo y las amistades que estaba formando, siempre tenía tiempo para comunicarse con su familia. Era una joven muy hogareña y todos los días le enviaba mensajes a su mamá cuando salía de clases, cuando salía del trabajo y cuando llegaba a casa. Se mantenían muy comunicadas todos los días. Ella además viajaba al Salvador durante las fiestas decembrinas para pasar, aunque sea, unos días con sus seres queridos. Según cuenta la madre de Pamela, era una joven con un ángel increíble y todo el mundo en su país natal la esperaba en esas fechas y siempre le brindaban todo el apoyo que podían. Lamentablemente la suerte de Pamela cambiaría en el año 2019. Tenía ya casi 5 años de estar viviendo en Guatemala cuando todos sus sueños se destruyeron. El día 2 de enero de 2019 Pamela regresa de El Salvador luego de haber pasado las fiestas de fin de año allí con su familia. Sigue con su rutina normal hasta el día 12 de enero de ese mismo 2019. Es esa tarde que su madre tiene la última comunicación con ella. Dice que se estuvieron mandando mensajes como solían hacerlo y también algunas notas de voz. La joven le cuenta que ese día tiene que ir a la escuela de gastronomía para dejar una carta para que le autoricen sus prácticas. Estaba ya en el último año de la carrera y planeaba que su graduación fuera en diciembre de 2019. Es aquí cuando ellas pierden la comunicación. Ella le manda una nota de voz a su hija pero ya no la contesta. Salía como escuchada pero ya no tiene una respuesta de Pamela. A Julia le parece extraño que su hija cortara la conversación de la nada. Pero ya en anteriores ocasiones le había pasado que se quedaba sin datos y ella se comunicaba hasta el día siguiente para avisarle que estaba bien. Así que en un primer momento no se preocupó. Fue al día siguiente el día 13 de enero que ya comenzó a preocuparse más ya que la joven no respondía a los mensajes. Ella enviaba y enviaba y enviaba mensajes pero ni siquiera los recibía. Si bien la madre de Pamela estaba un poco intranquila no fue hasta el día lunes 14 que ella llamó a su hija directamente a su número de teléfono. Anteriormente había tratado de llamarla pero por mensajería instantánea. Pero fue ese día que la llamó y se dio cuenta que el teléfono estaba apagado. Ya que no había tono de llamada sino que se la enviaba directamente al buzón de voz. Lo que hizo la familia de primera mano fue comunicarse con los amigos de Pamela en Guatemala para preguntarles si sabían de ella, si la habían visto, si estaba bien o si tal vez la habían asaltado, le habían quitado el teléfono o cualquier otro motivo por el cual ella no se estaba comunicando. Los amigos y conocidos de Pamela en Guatemala dijeron que no la habían visto desde el día sábado 12, el mismo día que ella había cortado de repente la comunicación con su madre. Recuerden que cuando todo esto pasó Pamela laboraba en un local de la zona 15 de la capital al cual ella tenía que ir el sábado 13 pero no asistió. La familia esperó al día martes que ella tenía que volver a entrar a trabajar pero ese día tampoco se presentó. Un día después, el día miércoles 16 de enero, Julia le pide a uno de los amigos más cercanos de su hija que vaya al apartamento que alquilaba en la zona 1 de la ciudad capital de Guatemala a tocar y ver si estaba bien. La preocupación de Julia en ese momento era que su hija tal vez se había desmayado, estaba enferma o se había caído y le había pasado algo y nadie se había dado cuenta. El joven comienza a tocar y a tocar y a tocar pero no logra que alguien abra la puerta. Se da cuenta que hay una ventana que está abierta pero es tan pequeña que no logra él ver con sus propios ojos que hay dentro. Se le ocurre tomar su teléfono celular, introducirlo por la ventana y tomar una fotografía de la habitación. Esta fotografía él se la manda a Julia hasta El Salvador para que ella pueda verla. En la fotografía no se miraba nada raro ni nada fuera del lugar. Lo que extrañaba mucho es que las cosas estaban puestas como si alguien estuviese dentro de la casa. Uno usualmente suele dejar un poco recogido cuando se va a ir así que le pareció muy extraño a la madre de Pamela que todo estuviese tirado en la cama cuando ella era una persona muy ordenada. En ese momento toma sus cosas y decide viajar de El Salvador a Guatemala para poder buscar a su hija. Llega el día 18 de enero del año 2019. Al llegar a Guatemala lo primero que hace es dirigirse al ministerio público y reportar a su hija como una persona desaparecida. En ese momento se enciende la alerta a Claudina Isabel que funciona en Guatemala para buscar a mujeres desaparecidas. Luego de salir del ministerio público y de poner la denuncia decide buscar a un cerrajero para que abra el departamento de su hija. Llega en horas de la tarde con el cerrajero al lugar y este le abre la puerta. Una vez Julia dentro del departamento de Pamela comienza a ver todas las cosas que había allí y ver si había algo fuera del lugar, si faltaba algo o había señal de que alguien había estado en el lugar. Ella se dio cuenta de algo muy extraño desde un primer momento y es que el orden de las cosas en la cama no eran iguales al orden de la fotografía que el amigo de Pamela le había enviado. La bolsa estaba puesta en otro lugar y además se podía ver un monedero que en la fotografía estaba abierto y cuando ella llegó estaba cerrado. Se dio cuenta también que su hija no podía haber huido de forma voluntaria porque su tarjeta de débito, su tarjeta de crédito y su chequera del banco estaban encima de la cama, al igual que su pasaporte salvadoreño. Lo que se hacía falta era su documento único de identificación. Julia como en ese momento no sabe qué hacer, lo único que piensa es en irle a preguntar al portero si vio que alguien hubiese entrado al departamento de su hija entre el día 16, que era el día que se había tomado la fotografía, y el día 18, el día que ella había llegado. El portero niega rotundamente que alguien haya pasado, dice que solamente vio llegar al amigo de Pamela, el que le había mandado a ella la fotografía. Julia sigue buscando a su hija y lo siguiente que hace es tratar de tomar el testimonio de sus amigos. Según los amigos y conocidos de Pamela, el último día que la habían visto había sido también el día sábado 12. Se dice que ella asistió con un amigo a una cafetería muy cerca del lugar donde estaba estudiando, se tomaron algo, la gente los vio hablando, y luego vieron que la chica se marchó sola y el muchacho pues tomó otro camino. Ligado a la investigación, en un primer momento la familia de la joven dijo que el ministerio público los había tratado muy bien a la hora de levantar la denuncia. Le habían tomado pruebas de ADN a Julia para que si aparecía alguien que ellos pensaban que era Pamela pudieran contrastarlo y avisarle en el momento. También le tomaron su declaración y los datos personales tanto de ella como de la joven. Pero a medida que la investigación avanzaba, se empezaron a dar cuenta que a los agentes del ministerio público no les importaba mucho que había pasado con la joven salvadoreña. No estaban tratando de investigar de la mejor manera y es más, los primeros días de la investigación ni siquiera había un fiscal asignado al caso. Julia se pone en contacto con el consulado salvadoreño y con un poco de presión del consul hacia el ministerio público, estos tratan de avanzar de mejor manera la investigación. Logran tomar la declaración de una persona que según ellos y según la cronología puede ser la última persona que vio a Pamela antes de desaparecer. Esta persona es el portero del edificio donde ella vivía. Y es que él aseguró que había visto a Pamela el día lunes 14 salir del edificio y tomar un vehículo. Dio la descripción de la ropa que llevaba y también dio la descripción del vehículo al cual supuestamente la joven se había subido. Esto abrió una brecha de interrogantes ya que era muy extraño que la joven saliera el día lunes del edificio cuando llevaba sin comunicarse con sus amigos y familiares desde el día 12 y tampoco había asistido ese mismo sábado 12 a trabajar. Siendo tan responsable como era, a su familia se les hizo muy extraño. Lo que trataron de hacer fue pedir las cámaras de vigilancia al edificio, pero estos se negaron rotundamente a dárselas. Luego de presionar más con el consulado salvadoreño, el edificio le dio a la madre de Pamela una grabación. Grabación que supuestamente era del día en que el portero la había visto salir. Pero esta grabación más que a respuestas dejó muchísimas dudas. Y es que en la grabación, la cual no estaba fechada, se miraba a Pamela con una ropa diferente a la que el portero había dicho. También no se veía que ella hubiese subido algún vehículo, sino que se miraba que estaba en su teléfono enviando mensajes y que al salir del edificio se dirigió caminando hacia otro lugar. Como detalle, esta grabación fue dada a la madre de Pamela 18 días después de la desaparición. Así que realmente se cree que las autoridades y los dueños del edificio estaban tratando de entorpecer la investigación. En ese momento se comenzó a presionar mucho al Ministerio Público para que emitiera una orden para que los dueños del edificio dieran las grabaciones. Como Pamela trabajaba en la zona 15, una zona que es muy turística y aparte es una zona con una vida nocturna muy alta, la policía decidió comenzar a investigar en su entorno laboral y las personas que llegaban regularmente al restaurante. Pero todo esto no llevó a nada. No había testigos de que hubieran visto un comportamiento extraño en Pamela los días antes de desaparecer. Ni tampoco personas que dijeran que ella tuviese algún enemigo o que había tenido algún encontronazo en el trabajo con alguien. Realmente Pamela era una joven que solía pasar desapercibida ya que era muy callada, muy tranquila y simple y sencillamente ella llegaba a trabajar y se iba de nuevo sin hacer muchas amistades y sin salir de fiesta tampoco. El expediente de la investigación de Pamela ha pasado por muchos fiscales. Ha pasado de mano en mano por muchas personas y esto dificulta mucho la investigación ya que no se puede llegar a tener una línea concreta de lo que se está haciendo. Diferentes personas lo ven, lo leen y luego se lo mandan a alguien más y no hay muchos avances en esto. La madre de Pamela ha denunciado esto ante las autoridades diciendo de que nadie se preocupa por la desaparición de su hija. Ella dejó todo en El Salvador, a su familia, a sus amigos y también a su trabajo por llegar a Guatemala y buscar a su pequeña. Pero se siente muy mal porque parece que nadie la quiere ayudar. En cierto momento ella pensó contratar a un investigador privado pero realmente las condiciones económicas no se lo dejaron. Los meses van pasando y la madre de Pamela sigue en Guatemala tratando de buscar a su hija. Todo esto obviamente estaba provocando gastos así que en abril, casi cuatro meses luego de la desaparición de la joven, estos hacen un concierto benéfico en El Salvador para recaudar fondos para Pamela. Lo último que se ha sabido del caso es que ya tiene tiempo con un solo fiscal y la familia le pidió a este fiscal que pidiera un registro de las llamadas, la cuenta bancaria y también que presionara al edificio para que diera las pruebas de las cámaras. Las pruebas de las cámaras, las grabaciones reales. No grabaciones como la que le dieron a la madre de Pamela que realmente no se sabe ni de cuándo es ese video. Pero lamentablemente no se ha avanzado nada en el caso desde ese entonces. Ya estamos casi en el mes de junio y el Ministerio Público de Guatemala no ha hecho nada más por buscar a la joven salvadoreña. Lo último que se supo el caso es el concierto benéfico que les digo que se ha hecho. Julia todavía está en el país buscando a su hija y tratando de saber qué le pasó. Tiene habilitado un número en el cual se pueden dar pistas sobre el paradero de la joven y también cualquier persona que quiera aportar algo lo puede hacer por allí. Pamela era una joven visionaria y emprendedora, llena de sueños e ilusiones que viajó a un país distinto. Tuvo el valor de tomar sus maletas e irse sola a un país lejos de su familia. Lamentablemente en lugar de encontrar un mejor futuro solamente desapareció. ¿Qué información sabe hasta el momento señora? Pues la mayoría de sus amigos dicen que desde el día sábado ya no se pidieron nada de ella ni se conectaron en ninguna red. Ella no utilizaba muchas redes sociales, más que todo Whatsapp e Instagram. Me dijeron con los pocos que yo he podido tener alguna comunicación. Me dicen que hasta el sábado se pidieron de ella, hasta el sábado se comunicaron con ella. ¿El viernes llegó a trabajar? El viernes ella llega a trabajar. ¿Como chef? Ajá, sí, ahí en el lugar donde estaba trabajando y llegó en la madrugada a su casa. A la 11 avenida, 749, zona 1, alquilaba un apartamento. Sí, ahí donde ella vivía, llega a la casa y de hecho lo último que yo supe, porque hablé con alguien de un lugar cerca de ahí, de la escuela donde ella estudiaba cocina, que la habían visto llegar el sábado a mediodía, a un lugar donde ella trabajó también y que ahí se tomó algo y luego salió y ya de ahí ya no se supo nada de ella. La única esperanza que teníamos de ver cuando ella había estado en su casa era con las cámaras del apartamento. ¿La apoyaron los del apartamento? Pues no ha sido tan efectivo el apoyo realmente. Y bueno chicos y chicas, mi nombre es Lesma. El caso de la desaparición de Pamela es un caso muy reciente. No hay muchas cosas, no hay muchas pistas, pero lo quise hacer porque es un caso que está pasando ahora en mi país. Es un caso que creo que las autoridades no han sabido llevar y creo que merece ser difundido para que la gente sepa lo que está pasando. Y tal vez así pues la familia de Pamela recibe apoyo, pueden lograr que las autoridades la sigan buscando, sigan viendo qué pasó. A mí se me hace muy raro lo de los videos, lo de las grabaciones. No sé por qué siento en mí que el portero tiene algo que ver, pero bueno esas ya son suposiciones mías. No podemos emitir ningún juicio porque no hay ninguna prueba, no hay nada que pueda ligar a este hombre a la desaparición. La familia ya ha tratado de que lo metan preso, pero no se puede, no hay pruebas. Así que él sigue tranquilamente y obviamente su trabajo lo ha apoyado si es que él tiene algo que ver, ya que no quisieron dar las grabaciones. Lo más raro de todo el caso es el hecho de que alguien entrara a su apartamento y vuelvo de nuevo al portero. ¿Quién trae las llaves de todos los apartamentos de un edificio? Pues el portero. Él puede entrar, por emergencia suelen tener copias de las llaves. Y pues es muy triste que él también no haya querido ayudar a la madre de Pamela, sino que haya tenido que ir a buscar un cerrajero. Porque asumo yo que si lo fue a buscar es porque este hombre no le quiso abrir la puerta. Así que todo es muy extraño. Ella era una joven muy soñadora. Estar en otro país, lejos de tu familia, es muy difícil. Quienes pues lo estemos pasando sabrán cómo es difícil. Y el hecho para la familia de que ella haya salido del país y haya desaparecido, creo que es muchísimo más difícil todavía. Si ustedes tienen cualquier información, yo voy a dejar la página de Facebook. También vi que tenía pocas personas que la seguían. Así que si quieren apoyar con algunas palabras o algo, pueden ir ahí. Les voy a dejar un número de teléfono guatemalteco. Para que puedan, si tienen alguna información o quién sabe, han visto algo o algo así, puedan comunicarse con la familia. Ese número lo están usando solamente para informaciones. Porque en cierto momento les estuvieron llegando muchos mensajes y todo esto. Así que pues no están tratando de usarlo como para mensajes de aliento y eso, sino que simple y sencillamente para pistas. Lo voy a dejar en la descripción. Bueno, nada más. Mi nombre es Lesma. Recuerden suscribirse si este contenido les gusta. Actualizamos tres o cuatro veces a la semana. Mis redes sociales en la descripción de este video. Mi segundo canal también. Recuerden compartirlo si creen que a alguien más le puede interesar. Y dejarle un me gusta si esta información ha sido de su agrado. O si quieren complementar algo más, también lo pueden dejar en los comentarios. Nos vemos hasta otro caso. Adiós. Gracias. 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 Gracias.